En dependencias de la Gobernación Provincial de Chiloé, el gobernador César Zambrano, el senador Carlos Cuchel, el diputado Alejandro Santana y el Seremi Educación Carlos Muñoz anunciaron la creación de un Instituto de Educación Superior que se instalará próximamente en la ciudad de Castro. Por su parte, el diputado Santana resaltó que de esta forma se materializará un proyecto largamente anhelado por la comunidad de Chiloé. Creemos que es fundamental con la valoración que tienen los Centros de Formación Técnica y el reconocimiento de todos nosotros que los títulos académicos sean otorgados por una universidad. Sabemos que hay interés de varias universidades de la zona sur de Chile en poder hacerse cargo de este gran proyecto educacional de Chiloé y esperado por miles y miles de familias y principalmente las familias de escasos recursos y las familias de los sectores rurales que también tienen ambiciones ciertas de que sus hijos tengan la posibilidad de acceder a un título profesional. El Seremi Educación Carlos Muñoz adelantó que la iniciativa contará con financiamientos del Mineduc a través del Fondo de Apoyo a la Educación Técnica y del Fondo Destinado a las Universidades Regionales, así como también con recursos del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero yo creo que este es un momento histórico, francamente, es un hito, ¿verdad?, porque estamos haciendo el anuncio de un proyecto extremadamente significativo para toda la provincia de Chiloé. Yo creo que cuando uno lo mire en el largo plazo vamos a poder comprender y con la historia probablemente de por medio la real magnitud que va a tener este proyecto. Es un proyecto que tiene un robusto financiamiento, por una parte una línea especial que está contenida en el presupuesto de educación para proyectos de universidades regionales y por otro lado un financiamiento destinado a través de, con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y algunos otros financiamientos que en este minuto estamos tratando de definir de forma más específica, pero que seguramente van a significar, ¿verdad?, que de contraparte la institución, institución que debe tener el prestigio, el respaldo académico y las acreditaciones necesarias pueda ofrecer a las comunidades jóvenes de esta provincia un conjunto importante de becas completas, arancel, matrícula, eventualmente alimentación o transporte. Estamos en los detalles fines de eso para todos los estudiantes que tengan escasos recursos y que deseen tener una buena formación. Este proyecto contenido en el Plan Regional de los Lagos deberá estar operando en el 2013, tras un proceso de licitación en el cual distintas instituciones que brindan educación superior presentarán ofertas para hacerse cargo de la operación de este recinto.